Tutorial de cómo hacer unos ricos jutes con el guaste o pipirri Vamos a calentar el aceite, mire con aceite de perulín Le vamos a despuntar unos jutes que son unos caracolitos Hacerles un huellito, después los vamos a poner en la cacerola ahí que se vayan a fritar Que se frían así, los menean con la pata de chucho o con el codo, con la rodilla, con lo que pueda Y le vamos a echar los vegetales, échale los vegetales así, lo que tengan Le echamos consome verde y lo empieza a menear Ya después para que abunde le echamos olomina seca Para que poesía abunde para la familia, verdad Ya después le ponemos, mire, agua y el pipirri o el alguaste Y le zampamos ahí, ve, así cabal, échale todos esos sangüerillos Ya después de eso, cuando lo estén meneando y se espese, ya está Veinte minutos, chacas para adentro Luego vamos a servir como que es restaurante Mentira, hay que chuponear el pan así, ve, ¿quién vive? Con la punta, le voy a empezar a chupar así, mire Ahí va saliendo, ve